Una vez que el Instituto Electoral de Coahuila concluyó la entrega de paquetes electorales y boletas a todos los comités municipales y distritales, las y los capacitadores asistentes electorales del Instituto Nacional Electoral iniciaron la entrega de esta documentación a los presidentes de Casilla. Durante esta semana, los funcionarios de Casilla recibirán 4,047 paquetes que contienen los insumos de la elección de gubernatura y la misma cifra correspondiente a diputaciones locales para la instalación de casillas en los 38 municipios y 16 distritos locales en que se divide el Estado. De acuerdo con información de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en las 1,752 secciones electorales de Coahuila se prevé instalar 4,047 casillas. Para esta operación de entrega de paquetes electorales, el INE dispone de 687 supervisores electorales, quienes deben concluir la entrega el próximo viernes 2 de junio, de acuerdo al plazo legal. Informó para Telezócalo, Jesús Castro.